Música Bueno señores, un nuevo vlog después de varias semanas Estamos estudiando como así Estamos jugando voleibol, naranjitos Nosotros atletas hacemos de todo Así que voy a enseñar un poquito algo Pero antes, tengo otra cosita que enseñar ¿Con qué media usted va a jugar? Con las de la Icocazol Mira, mira, mira Las más cool, eso pues porque se nota que estaba jugando Pero mira, las medias de panda de la Icocazol Aquí están los jugadores, nuestro equipo ¡Ey, sol en el piso! Ahí están jugando Nuestros chicos Yo estoy aquí porque perdí Este vlog simplemente es para demostrar a la gente que está en el piso Yo va Vamos Chris La estrella del equipo, men Vamos Dalo todo por tu equipo Ahí está, ese es mi equipo, men Yo soy el dirigente ¡Time out! ¿Por qué nos elimino? No son los buenos Yo va Chris, por la patria Christian, rápido Declaraciones Fue punto de los malos Sorry, declaraciones Está bien Está bien Está bien Está bien ¿Por qué no? ¡Por qué no! ¡Por qué no! ¡Otra vez! ¡Pausa, pausa! ¡Pausa! ¡Aquí, aquí! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Woo! ¡Ace! ¡Literal! ¡Eso y te corta lo demás! ¡En el blog! ¡Muy concentrado! ¡Ay, María! ¡Tiene un rally! ¡Ya, mamá! ¡Ya, ya fue! ¡Vamos, ya fue! ¡Vale, ya fue! ¡Vamos, ya fue! ¡Vamos, ya fue! ¡Woo! ¡Y ya se habla, ya fue! ¡No, no! ¡Está grabado! ¡Está grabado! ¡Está grabado! ¡Está grabado! ¡Vamos, ya fue! ¡Vamos, vamos! ¡Paso, paso! ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Dale, dale! ¡Unas palabritas! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Outside! ¡Ay, Yariana! ¡Es que hay una! ¡No se puede! ¡Hay una verja! ¡Aaah! 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 ¡Pero eso ya! ¡Como que pasó una dimensión! ¡Ay! ¡Yo no se puede! ¡Hay una verja! ¡Y como pasó la voz! ¡Ja! ¡Una dimensión! ¡Un mollo negro! ¡Bueno! ¡Tu elige! ¡Tu elige! ¡Ey! ¿Usted está marrando? ¡No! ¡Yo me estoy riendo! ¡Posiblemente este es el vlog más aburrido del mundo! ¡No! ¡Probablemente te he dañado todas las buenas partes con mi sonido! ¡Y Jackie! ¡Bueno! ¡Gracias por estar aquí, Gorillo! ¡Corta grabado así! ¡Vuelvo a grabarnos la próxima! ¡Fiu!